El cantante cubano Pancho Céspedes ofreció un concierto especial como parte de la programación musical del Festival Internacional de Cine de Jibara, que rinde homenaje a la Villa Blanca de los Cangrejos en el aniversario 200 de su fundación como urbe costera en el norte de la provincia de Olguín. Durante el anuncio del espectáculo por el actor Imanol Arias, dijo que cumplía así una promesa hecha a Pancho en Madrid, a quien aseguró quererlo y considerarlo un artista como la copa de un pino. Todos ustedes, esta noche, está Pancho Céspedes. El cantante, con más de 20 años de carrera musical, que lo han llevado a pisar escenarios como Viña del Mar y poseer varias producciones de estudio, rindió especial homenaje al dedicar varios de sus temas a la etnóloga Natalia Bolívar y la actriz española Victoria Abril. En la presentación de excelente factura artística pero amenazada por una pertinaz llovizna, el intérprete de Vida Loca hizo un recuento de sus amores de ayer y hoy e hizo subir al escenario al actor y productor puertorriqueño, Benicio del Toro. El Festival Internacional de Cine de Jibara cuenta con el auspicio del gobierno de la provincia de El Guiñi del municipio de Jibara, el Centro Provincial de Cine del Guiñi, el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos y el Ministerio de Cultura. Desde Jibara, Juan Pablo Carreras, Agencia Cubana de Noticias.